Música ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, los saluda Ricardo Montiagudo desde la ciudad de Lima para todo el Perú en vivo a través de la señal descentralizadora de Perú TV Bien amigos, vamos a conversar hoy día sobre algunas propuestas en el sector minería del partido Perú Posible Estamos entrando un poco a los temas técnicos, como todos pueden ver estamos presentando a los diversos representantes de los equipos de plan de gobierno de los principales partidos y me acompaña en esta oportunidad el ingeniero César Rodríguez Villanueva ex director general de minería durante el gobierno del presidente Alejandro Toledo y actualmente miembro del equipo de plan de gobierno en el sector de minería de la alianza Perú Posible Ingeniero Hugo Rodríguez, muy buenas noches, gracias por estar en hora 8 Muchas gracias a ustedes, estamos a disposición para las preguntas que consigue el pertenimiento Como no, y quiero recordarles además que el ingeniero, atención a la equipa, el ingeniero César Rodríguez Villanueva dicta una maestría todos los años en la Universidad San Agustín San Agustín En los meses... Octubre a noviembre Es una maestría sobre... En proyectos Proyectos Y vemos cursos de medio ambiente, sobre todo ligados al tema minero y al medio ambiente Excelente Bueno, lo primero que le queremos preguntar Hay una propuesta muy puntual de ustedes Es crear, digamos, un impuesto a las sobreganancias mineras ¿En qué consiste esta propuesta de Perú Posible? ¿Y en qué se diferencia de la propuesta del Partido Nacionalista de Ollanta Humala? Sí, yo le agradezco por la pregunta, pero quisiera un poco empezar por el enfoque integral Para luego derivar en la explicación de los recursos que nos darían los impuestos a las sobreganas En esta propuesta central, lo que nosotros planteamos, y lo ha dicho el presidente Toledo Lo que queremos es que la minería realmente empiece a dar un aporte sostenible a las poblaciones Sobre todo del área que está en el entorno de la actividad minera Él dice, hasta ahora el beneficio, si bien es cierto, nos ha ayudado a crecer como país Muchas empresas ya están muy solventes Pero las poblaciones del entorno, el área rural, no ven un beneficio efectivo Entonces, uno de los planteamientos que se está haciendo es trabajar más en el valor agregado Y para trabajar en el tema de valor agregado se ha planteado, por ejemplo, trabajar en temas de joyería O en temas de procesamiento del cobre Para ello vamos a necesitar seguramente dar muchas normas nuevas Porque existen en este momento muchas limitaciones De tal manera que no colisionemos tampoco con los objetivos empresariales de las empresas mineras Pero ya están trabajando en proyectos de ley destinados a incentivar, orientar la inversión en actividades que le den valor agregado a la minería Efectivamente Están trabajando en eso Por ejemplo, en este momento, el oro, ¿por qué no se va a una refinación en el país? Porque muchas de las empresas tratan de recuperar el 18% del IGB Entonces, en una norma futura, lo que vamos a ver es la forma de arreglar este mecanismo De tal manera que las empresas no se perjudiquen Pero también podamos tener el oro refinado acá De tal manera que podamos dar el salto hacia el valor agregado En Cajamarca y Anacocha ha trabajado ya un gran trecho Y tienen, yo diría, casi el 80% del trabajo en materia de joyería Tienen el Coriguasi en Cajamarca Y lo que faltarían son módulos en las comunidades Cada módulo hoy día está costando alrededor de 10 mil dólares Pero puede dar trabajo a más de 100 personas Entonces, ¿se imagina usted el movimiento económico que habría en estas zonas? Y no solamente en la gran minería También en las zonas donde hay pequeña minería Como Madre de Dios o Puno En la cual hoy día mucha gente dice ¿Y a dónde vamos a reciclar a la gente que hoy día estamos sacando de la minería informal? Tranquilamente podríamos llevarlos a actividades de valor agregado Entonces, indudablemente el tema de valor agregado es muy extenso Pero para poder resumir estos dos temas hablamos de joyería Y hablamos, por ejemplo, del valor agregado en cobre Alambrón de cobre, por ejemplo Que tranquilamente lo podríamos procesar y elaborar acá O digamos, fierro utilizando también eventualmente la energía que podría proveerse del gas del camisea Del gasoducto andino Que es uno de los proyectos pendientes, digamos Indudablemente De quien llegue al gobierno, ¿no? O sea, nosotros tenemos energía Tenemos mano de obra que todavía podemos decir que está en costos manejables Y tenemos todavía los grandes recursos naturales De volumen Entonces, ¿hay una coincidencia? Pregunto, ¿no? ¿O existe una diferencia sustancial entre la propuesta, digamos, técnica también del Partido Nacionalista De poner un impuesto a las sobreganancias Y la de ustedes, Perú, posible? Claro, y ahí le completo su primera pregunta Entonces, si nosotros estamos pensando en, como decía el presidente Toledo En redibujar el rostro social del Perú Dándole más beneficios Una de las medidas es valor agregado La segunda gran medida es los clústeres y las empresas comunales ¿No? Porque definitivamente la minería tiene una vida limitada, digamos Mientras haya recursos Y esos ingresos, Canon, en fin Van a estar ligados al tiempo en que dure la explotación Entonces, ¿qué va a pasar cuando la actividad minera termine? Para ese periodo necesitamos desarrollar otras actividades Como se hizo en la Cerro de Pasco La Cerro de Pasco desarrolló productos lácteos Textilería Todo lo que es confecciones Que tranquilamente Nosotros hemos estado... Actividades agropecuarias Actividades agropecuarias Crianza de vicuñas El día de ayer pasamos, por ejemplo, un reportaje A más de 4 mil metros en la localidad de Tulpacanche En Huancavelica Exitosísimo De repoblamiento de vicuñas ¿Eso por qué no podría ser una actividad minera? Indudablemente Mire, nosotros, le adelanto acá Nosotros en la evaluación que hemos estado haciendo Con el ingeniero Globomiro Sánchez Que es el jefe del plan de gobierno De Perú Posible en Energía y Minas Estamos estudiando la posibilidad de ubicar Un punto de acción en Arequipa Y otro en Cajamarca ¿No? Donde estarían los centros de acopio Y de donde se irradiarían los clústeres mineros ¿No? Ahora, la ventaja de los clústeres mineros Es que va a bajar la presión a la actividad minera Y van a dar movimiento económico en el entorno Ya no solamente ligados a la minería Sino ligados a lo que siempre hemos hecho Agricultura y ganadería Pero con un valor agregado Con agroindustria, por ejemplo ¿No? Entonces, y para aterrizar ya en la pregunta definitiva Por lo tanto Para esas actividades de valor agregado De clúster, de empresas comunales Necesitamos recursos Y esos recursos tienen que venir de dos fuentes fundamentales Primero, de los recursos que ya hoy día están establecidos A través del CANON Las regalías Y el Fondo de Desarrollo Minero Por eso nosotros decimos Nuestra primera fase será optimizar estos ingresos Es decir, utilizar mejor estos recursos Y la segunda fase vendrá Por eso se hablaba del famoso impuesto a las sobreganancias Vendrá como consecuencia de esta primera evaluación Pero de una manera concertada De una manera No impondremos Ahí escuchaba un candidato que decía 60% No, definitivamente Iremos nosotros a una coordinación De tal manera que tampoco Estrangulemos o ahoguemos al empresario minero El factor de riesgo en la minería es muy alto Entonces, teniendo en cuenta todo ello Y teniendo planes concretos de valor agregado De clúster Fácilmente vamos a poder determinar cuánto necesitamos Y en qué periodo De esta manera que en función a ello Veremos en qué zonas necesitamos impuestos a las sobreganancias Y en qué zonas necesitamos más bien optimizar los beneficios que ya tenemos Le comento En Tacna, cerca de Equipa No le voy a decir la provincia Hay una provincia que tiene 200 millones de dólares en el banco Y no saben qué hacer En qué gastarlo Mientras tenemos otras como Provincias de Tumbes Que no tienen recursos O de la Mayeque mismo Entonces, ¿cómo hacemos para optimizar? Ahora, definitivamente necesitamos también Desarrollar capacidades de mayor uso de estos recursos En las provincias Necesitamos desarrollar planes maestros de desarrollo De tal manera que Porque, ¿qué está pasando? En muchas de estas zonas donde hay mucho dinero Proveniente del canon y de las regalías Estamos simplemente sembrando cemento Entonces hacemos una gran plazuela En fin Hay que sembrar desarrollo Hay que sembrar desarrollo De tal manera Ingeniero, el tiempo avanza Y no quería dejar de preguntarle Sobre las funciones del ministro del Ambiente En un gobierno de Alejandro Toledo O sea, las funciones, digamos, de supervisar A las empresas mineras Que han sido, digamos, en el actual gobierno Dejadas de lado por el Ministerio del Ambiente ¿Consideran ustedes, digamos, que sean Actividad directa o ordenada del Ministerio del Ambiente En el caso de un gobierno de Alejandro Toledo? Mire, en ese tema Si bien es cierto es materia de otro sector Pero por las implicancias que hay con la actividad minera Que según se dice es la que más impacto genera Definitivamente tenemos que optimizar La operación de estas instituciones Se ha creado ya un Ministerio del Ambiente Que tiene algo así como tres años Sin embargo, pensamos que necesitamos optimizar Sus funciones De tal manera que no haya colisión Con otros sectores Como energía y minas O industria O agricultura Hoy día hay prácticamente cuatro niveles Que se están superponiendo Incluso ahora tenemos a lana Entonces necesitamos realmente optimizar Ahora, definitivamente sí es necesario Que una sola entidad Se encargue de los temas ambientales ¿De acuerdo? Porque si no terminaríamos un poco Haciendo la promoción Y haciendo también la revisión Y la fiscalización Entonces necesitamos Fortalecer una institución En la cual además haya participación ciudadana Y yo le decía algo Antes de nuestra entrevista Necesitamos incluir a las universidades Y a los colegios profeccionales ¿De acuerdo? Que podrían dar el enfoque técnico Y la imparcialidad en estos temas Enrique Oro Díez Muchísimas gracias por su participación En Hora 8 Y esperamos como siempre Tenerlo con más frecuencia No solamente durante la campaña Que ya está por terminar Sino posteriormente Para aprovechar de sus conocimientos técnicos Muy amable Gracias a ustedes Y quedo a vuestra disposición Muy amable Amigos, no se vayan Regresamos en breve Con Gabriel Seminario Candidato por Solidaridad Nacional Con el número 20 Por el Departamento de Oliva Con propuestas Sobre seguridad Y reforma policial Regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!